No va a cambiar de corazón La tristeza de sol en nuestra casa Yo sé que nadie sabe de mi amor Espero estar y no ver que matan No está donde caben de mi autor La tristeza de sol en nuestra casa Yo sé que mi amor y mi amor Más cansarte y saldarte y más a si no ero Yo no he invitado 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 Si va más una noche que estoy mirando No estoy sin que ese apartamento Y en tu cuarto te mando, y en tu cuarto te espero, y mirando a tu casa. Y el tiempo mismo se nos pasa, tu mano va a cambiar mi corazón. La tristeza de tu alma es que la de casa, yo sé que nadie se muere de amor. Pero el tránsito no ve que mata, y estamos de casa en mi chiquito. La tristeza de tu alma es que la de casa, yo sé que nadie se muere de amor. No hay ganas, no hay ganas, no hay ganas. Como algo para cambiar mi corazón, la tristeza de tu alma es que la de casa. Yo sé que nadie se muere de amor, pero el tránsito no ve que mata. Esta luz de cachorro es que me encontró, la tristeza de tu alma es que la de casa. Yo sé que nadie se muere de amor, pero el tránsito no ve que mata. La tristeza de tu alma es que la de casa es que la de casa es que la de casa. La tristeza de tu alma es que la de casa es que la de casa es que la de casa es que puso la de casa. Gracias.